La vida solo es una He caminado firme desde que estaba en la cuna Nací entre la pobreza, no tuve fortuna Me la he rifado el hueso pa' ganarme el pan y no pasar hambruna Qué gusto conocerte, querida suerte No me abandones esta noche que yo duermo sobre callejones con olor a muerte Otro día más por vivir, otra noche más pensando Donde dormir suplicando a Dios por un mejor porvenir He vivido tanto que no sabes cuánto Decí morir, la vida solo es una He caminado firme desde que estaba en la cuna Nací entre la pobreza, no tuve fortuna Me la he rifado el hueso pa' ganarme el pan y no pasar hambruna Llegó el invierno Sigo escribiendo lo que en el pasado estaba viviendo Las drogas y peleas me estaban consumiendo Quien me conoce te dirá que no te estoy mintiendo De las calles he venido, de las calles he salido Nunca he sido un rajado, mucho menos un vendido Clasifico a los amigos y aún así nunca me fío Se siente el frío en un corazón vacío Durmiendo en corredores que te dan escalofríos La vida solo es una He caminado firme desde que estaba en la cuna Nací entre la pobreza, no tuve fortuna Me la he rifado el hueso pa' ganarme el pan y no pasar hambruna Le, 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 le Frente arriba, nunca agachas la cabeza Aunque alguien te lo diga, no te detengas Aunque vaya cuesta arriba Lo bueno cuesta pero con esfuerzo se llega a la cima Préndele, préndele Que vamos a encendernos esta vez El mañana es incierto, no lo dejemos pa' después La vida solo es una He caminado firme desde que estaba en la cuna Nací entre la pobreza, no tuve fortuna Me la he rifado el hueso pa' ganarme el pan y no pasar hambruna Le, 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 le Frente arriba, nunca agachas la cabeza Aunque alguien te lo diga No te detengas aunque vaya cuesta arriba Lo bueno cuesta pero con esfuerzo se llega a la cima La vida solo es una loco Waa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!